La que te digo es que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia Creo que ella no sabe que tú todavía me estás viendo toda la historia You and me, nobody but you and me You and me, nobody but you, nobody but you Sin querer, sin querer, rodeando sin querer, pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, rodeando sin querer, pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, rodeando sin querer, pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, rodeando sin querer, pero, pero parecía queriendo No sé lo que pasa, yo no duermo en nuestra cama, pero te veía muy contenta contigo No sé lo que pasa, yo no duermo en nuestra cama, pero terminaste junto Cuando los pies son de flor, cuando no te coccioné se nota de pop Están buscándome, están tirándome, pero ninguno de todos esos son Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra, que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me anombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando De que no tener que aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compas Si se te dan fuck that Chingamos hit late back Yo tinteo el make back Y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Tú relax, yo trabajo late back El regalo está bajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' la presa, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tu mami no te me ponga en el plaza, baby De mi camita, mi combi favorita Ya te madrugas y tú dormidas sin ropita Yo tengo muy claro lo que pasó ayer Yo tuve la culpa, pero tú también Pero repitamos, pero, 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 repit Pero repitamos pa' acordarme Ahí estaba sola Y yo que no te daba bola Pero llegó el descontrol Y pasó el alcohol Se llevó la ropa Ahí estaba sola Y yo que no te daba bola Pero llegó el descontrol Y pasó el alcohol Se llevó la ropa Hoy te siento más cerquita quizá Y esta noche está oscurita de más Me hizo falta compañía, ¿verdad? Y yo te vine a buscar Dale goza y después me ignora, baby Que tú no estás firmando nada conmigo Goza y después me ignora, baby Que tú no estás firmando nada conmigo Y yo no me en mí No voy a parar y pa' ir Y yo no me en mí Y yo no me en mí No voy a parar y pa' ir No voy a parar y pa' ir Sin querer, sin querer Lo voy a hacer sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer Lo voy a hacer sin querer Pero parecía queriendo Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer Lo voy a hacer sin querer Pero, pero parecía queriendo No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Llenándola con talos shows El parking y el pasaporte Estoy madura y se logre fuerte Ahora tú quieres volver Si te me canse Pero no hay que yo soy de atrás Siento el ruido que estoy en atrás Y es que te quedo grande la bicicleta No sé lo que pasa Yo no duermo en otra cama Pero te veía muy contenta contigo No sé lo que pasa Yo no duermo en otra cama Pero terminaste con mi cara conmigo Sin querer, sin querer Lo voy a hacer sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer Lo voy a hacer sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer Lo de hacer sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, no hay algo sin querer Pero, pero parecía queriendo Ella estaba sola, que yo que no te daba Fue volado, cuando llego el desbombro Y me pasó en el cual se llevó la ropa Ahí estaba sola, que yo que no te daba Fue volado, cuando llego el desbombro Y me pasó en el cual se llevó la ropa Fue volado, cuando llego el desbombro Lali